Se asoma el día al monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia y en la rama florecer Mi suelo tiene adentro, raíces van a crecer Entre tantos changuitos, en tus cuerdas y en mi ser Soñando viejas coplas, ya mi alma se alza el cantar Y en esta chacarera, a mi tierra encontrarás Se asoma el día al monte, su canto empieza a ofrecer